Es en mi pecho Donde yo guardo todos los anhelos que mantengo Es el coraje lo que mueve todo el valor que tengo dentro de mí Si, con este gran valor yo sé La historia cambiaré Si, el futuro será mejor La recompensa es lo que viene después de vencer Lo que me agobia Vamos corriendo Derrotemos a los rivales que me acechan sin fin Si, el mundo cambiará Yo sé, lo vamos a lograr Si, el milagro ya siento venir Brillará Esta fuerza es la fuerza que va más allá de todo Es la voluntad El amor por aquellos que yo protegeré Esa luz, una luz que puede cruzar Penumbras es la voluntad El valor que mantengo en mí Resurgirá Mis sueños lograr ¡Gracias! 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 Hay tantas cosas en este mundo Que me parecen tan fascinantes Hay tantos sueños que me reservo Pero debo cumplirlos al final Si, todo podrá cambiar Yo sé, nada me detendrá Si, esa paz yo podré proteger Sin dudar La plegaria que va más allá de las plegarias Es la voluntad Y mis sueños podré vislumbrar y resurgir Es el viento que puede apagar cualquier tormenta Es la voluntad El mañana me espera para nunca volver Sin vueltas No, 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 no No, 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 no Es la voluntad Y esa fuerza es la fuerza que va más allá de todo Es la voluntad, el amor por aquellos que yo protegeré Esa luz, una luz que puede cruzar penumbras Es la voluntad, el valor que mantengo en mí Resurgirá mis sueños lograr Resurgirá mis sueños lograr Resurgirá los ojos愚ilar